¡Eso va! ¡Muchas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Messi ha vuelto a los entrenamientos con la selección albiceleste después de disfrutar ayer de su día libre con sus amigos de la selección para preparar el segundo partido que tiene Argentina mañana contra Curazao. Pero la verdadera noticia no es esta. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy importante de la capital francesa acaba de informar que el jeque del PSG, Nasser Al-Khalayfi, se puso hoy mismo en contacto con Messi para ofrecerle otra renovación que duplica la anterior con el objetivo de que el crack argentino la acepte y siga un año más como mínimo en el Paris Saint-Germain. Sin embargo, Messi le fue muy claro y le dijo textualmente no hace falta que me ofrezcas más renovaciones. No es cuestión de dinero. Es cuestión de mi felicidad y la de mis hijos. Agradezco su interés pero ya he decidido con mi familia volver a mi casa al Barcelona el próximo verano como asegura la misma fuente. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.